Está exactamente a tu pregunta, porque nosotros como comisión lo que recibimos son expedientes y oficialidad mayor ya integrados de cada uno de los establecimientos y nosotros hacemos dictámenes solamente. Las situaciones que están pasando en la operación de la administración municipal son ajenos a nosotros los regidores, que tenemos nosotros la obligación de observarlos y en sesión de cabildo hacer los señalamientos que se tengan que hacer, pero son situaciones de tipo operacional del ayuntamiento. Regidor, usted es una función operativa que hubiera, como el hecho de que dice también el regidor de tu partido Juan Velarde, de que se iba a checar trabajador por trabajador cuando una nómina es muy alta, a ver si era cierto que estaban trabajando ahí, ya ves que lo dijo, estaban muchos ingresos para el pago, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos estado dándonos cuenta en la revisión de las diferentes dependencias que hay paramunicipales principalmente, como es la Jumapam, donde el exceso de empleados es evidente. Necesitamos nosotros a esa misma situación, se pasa a suceder en el acuario y en casi todas las paramunicipales. Nosotros hemos estado en cada sesión o en cada oportunidad que tenemos, muy retirativos, en que tenemos que revisar las plantillas laborales de cada una de las dependencias, porque sí anotamos que hay un abultamiento en las nóminas, digo, en las personales que tienen cada dependencia y que será obligación del ayuntamiento, del presidente municipal, revisarlas para poder nosotros ajustar los gastos de este ayuntamiento. ¿Ustedes como regidores van a hacer algo en el operativo? Lo hemos estado haciendo, lo hemos estado señalando y Juan Velarde, que es el del consejo de la Jumapam, ha sido muy retirativo en ese sentido. Nosotros en la reunión pasada que tuvimos en la Junta del Consejo de Acuario, estuvimos observando que han estado ya haciendo ajustes en su plantilla laboral y que eso les va a permitir a ellos manejar números rojos que no se han visto todavía. ¿Qué nombre? Mi nombre es regidor Sergio Romero Barrera, coordinador de la Comisión de Turismo.